¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oy, tú, nuestro capelero es más acordeónista, ¡Mierda, charponista! ¡Jabriste en la granja! ¡Tú, ¡zachó! ¡Pamín! ¡Jabriste en la granja! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, un auto que flipas vay ya! ¡Tú, tú, 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 tú... ¡Mierda, charponista! ¡Pamín! ¡Bpm�ague! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Gracias! 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 ¡Oj, co ja tu tak drudia, co tak się wygina? ¡Oj, i chyba im potrzeba między nogiem klina! ¡Oj, ta dzisiejsza młodzież lozo samolotem! ¡Oj, najpierw rabiach ściny, a weselę pobyt! ¡Oj, w tym naszym stoporkowie wysokotechnikatu! ¡Oj, brawo za umkromiłość usnego bykanera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oj, i góreczka, góreczka, na góretce kobietz, a na kopchu dziewczyna, na giełce niechopiegz! ¡Oوj, a jo! ¡Gracias! OY! ¡OY! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias!